My boys, Anthony Davis ha respondido a la NBA, ya se saben los candidatos a los premios individuales y directamente Eidi ha visto la lista de los tres grandes candidatos para ganar el jugador defensivo del año y ha dicho que la NBA no le quiere, que no agrada a la liga y que por esto nunca, nunca, jamás le van a dar el jugador defensivo del año. My boys, a modo de breve resumen, lo que podemos sacar en claro de todas estas palabras que veréis de Anthony Davis, de estas declaraciones, es que la ceja se cree que es el mejor jugador defensivo de la NBA y hay una parte que sí que estoy de acuerdo con él, pero hay otra que no, por lo menos de momento, tiene que demostrar esta parte de la que os hablo y que ahora mismo veréis, pero quiero aclararos una cosa, sabéis que me gusta mucho Anthony Davis, sabéis que me he partido la cara, me he partido el pecho literal por Anthony Davis, que he hecho vídeos muy cabreado, por ejemplo, por las reacciones de Shaquille O'Neal y Charles Barkley cuando se rieron de él en su momento, entonces no es ningún secreto que me gusta Eidi, pero, pero, si me conocéis, si habéis visto mis vídeos, sabéis perfectamente que cuando yo digo y opino una cosa no me dejo influenciar si por si me gusta el jugador en cuestión o por si no me gusta tanto, simplemente, pues bueno, logro, o por lo menos es lo que creo, logro ser objetivo con respecto a mis opiniones y a lo que os digo en los vídeos, por lo menos intento ser lo más objetivo posible, por lo tanto, en cuanto a las declaraciones de Anthony Davis, la estrella de Los Ángeles Lakers no solo cree que debería ocupar un lugar más destacado en la conversación sobre el jugador defensivo del año, sino que cree que es el mejor jugador defensivo de la NBA. Entonces, entre el Game 1 y el Game 2 del enfrentamiento de players entre Lakers y Denver Nuggets, la liga ha anunciado a los finalistas de sus premios individuales, entonces los tres finalistas al jugador defensivo del año son Rudy Gobert de Minnesota Timberwolves, el fenómeno de los San Antonio Spurs, Víctor Wemanyama y el incondicional de Miami Heat, Bam Adebayo. Entonces, Anthony Davis ha visto esto, no le ha gustado ni de lejos lo que ha visto y claro, nunca, nunca, jamás ha ganado el premio ni ha recibido una consideración seria para ser condecorado con este premio. Nunca lo conseguiré. Palabras de Anthony Davis a nada más y nada menos que la ESPN. No me lo están dando, no le agrado a la liga, soy el mejor jugador defensivo de la liga. Puedo cambiar del 1 al 5, puede defender, según Anthony Davis, desde la posición de base a la posición de pivot. Puedo marcar el pick and roll como el mejor de la liga, desde un gran punto de vista. Bloqueo tiros, los tapona, rebotes, no sé qué más hacer, lo superé, simplemente haré lo que tengo que hacer para ayudar al equipo a ganar e intentar jugar por un anillo, por un campeonato. Elogios y premios individuales, ya terminé con eso. Claro, Anthony Davis ha luchado contra una serie de dolencias. Espasmos persistentes en la espalda, en la cadera, múltiples lesiones oculares, hiperextensión de rodilla y todo esto para anclar la defensa de los Lakers durante 76 partidos. Repito, es la mayor cantidad de su carrera en la 2023-2024. Es la temporada en la que más partidos ha disputado. En esta temporada, Anthony Davis ha promediado 12,6 rebotes, 2,3 tapones, 1,2 robos y un 11,8 en cuanto a Defensive Winsor. Entonces, es su mejor marca desde que dejó los New Orleans Pelicans. Su versatilidad, su inteligencia, la comunicación son vitales, son cualidades vitales de Anthony Davis para la defensa de los Ángeles Lakers. Es, para mí, el líder en la defensa de los Lakers. Y a lo largo de la temporada, varios jugadores del equipo californiano han intentado articular la inmensidad del valor que tiene la ceja dentro de este esquema defensivo de Darby. Ham, puedo bloquear, taponar tiros, puedo ayudar desde el lado débil, puedo atacar a cualquiera, puedo defender el pick and roll, puedo defender al gol y volver a lo grande y romper. Puedo defender el poste, puedo proteger el ping down. Entonces, esto es lo que dice Anthony Davis. Lo que sea que es, sea lo que sea en defensa, puedo hacerlo. Entonces, esa es mi habilidad, mi habilidad defensiva es hacer de todo. Vale, aquí tener en cuenta que el desempeño defensivo de los Lakers probablemente ha afectado a Anthony Davis en la votación. Porque, por ejemplo, Rudy Gobert, ya sabéis que es un jugador que está jugando en Minnesota Timberwolves. Luego, por otra parte, Miami Heat es un equipo también defensivo. Sabéis cómo ha acabado, por ejemplo, Miami. Y luego tenemos a Women Yama, que en el bando de San Antonio Spurs, pues claro, no se puede defender tanto como, por ejemplo, es Minnesota o Miami Heat. Claro, aquí hay que tener en cuenta que el desempeño defensivo de los Lakers probablemente afectó a A.D. en la votación. ¿Por qué? Porque, a ver, Rudy Gobert, Women Yama y Bama de Bayo son bastante difíciles de hacer frente, de anotar sobre ellos. Pero una explosión ofensiva estimuló en gran medida a Los Ángeles Lakers, que pasaron de ser, si no recuerdo mal, el vigésimo tercer equipo en ataque al noveno. Pero mientras esto sucedía, la defensa cayó. Y cayó al puesto número 21 en cuanto a rating defensivo durante ese tramo, durante ese lapso. Entonces, en general, los Lakers terminaron en el puesto 17 en cuanto a defensive rating durante la temporada. Los Wolves de Gobert fueron los primeros, Miami quedó quinto. Y los Spurs quedaron en el puesto vigésimo primero. Aquí la cosa está en San Antonio. Ahora, hay una parte de las declaraciones, por ejemplo, de Anthony Davis, que sí que estoy de acuerdo y hay otra en la que no. ¿Qué es el mejor jugador defensivo de la liga? Bueno, para gustos opiniones. Yo aquí no me voy a mojar si es el mejor o no es el mejor. Aquí también considero que habría que evaluar más sobre si Anthony Davis ha sido el mejor defensor en esta temporada que si es el mejor defensor de toda la liga. Pero en lo que yo no estoy de acuerdo con Anthony Davis es el hecho de que puede defender desde la posición de base a la posición del pivot. Yo aquí no estoy de acuerdo con él. Por lo menos de momento. Porque se le ha visto. Contra Domanta Sabonis se le atraganta a Anthony Davis. Y sobre todo contra Nicolai Jokic. Y para mí aquí entramos en el kit de la cuestión. Anthony Davis no tiene que quejarse de esto. No tiene que quejarse. Y si se queja, tiene que quejarse después de la serie contra Denver Nuggets. Esta noche se juega Lakers contra Denver Nuggets. Anthony Davis, ¿has visto esto? Tienes que comerte a Nicolai Jokic. Y tienes que demostrar que puedes frenar a Nicolai Jokic. En 2020 no fue el emparejamiento Jokic-Anthony Davis el que dio o el que fue la clave del triunfo de los Lakers. No fue Dwight Howard. De hecho, Dwight Howard en las últimas horas se ha ofrecido a Los Ángeles Lakers. Los Lakers no tienen un jugador así. Ya sabéis lo que opino en cuanto a este emparejamiento. Anthony Davis tiene las de perder por la diferencia física que hay con respecto a Nicolai Jokic. Pero si tú defiendes tu candidatura y crees que no te dan el premio porque realmente no agradas a la NBA, sal en la serie contra Denver Nuggets, que tanto te señalan siempre por ese emparejamiento contra Nicolai Jokic, y cómete a Jokic. Si tú, en la serie contra Denver Nuggets, voy a hacer una especie de Stephen A. Smith con lo que dijo de Si LeBron gana a Denver Nuggets, cuidado porque en ese puesto sobre el GOAT adelantaría a lo mejor a Jordan o tendría más posibilidades. Si Anthony Davis, lo que os dije, lo vuelvo a repetir, si Anthony Davis logra liderar a Lakers defendiendo a Jokic, bueno, sin liderar a Lakers, si logra frenar a Nicolai Jokic, si logra imponer su defensa sobre el serbio y que en ataque, pues bueno, Jokic no esté tan exuberante como normalmente suele estar, sobre todo en playoffs, entonces demostrará a Anthony Davis que es el mejor. Pero cuando digo el mejor, es el mejor, ¿eh? Porque demostrará que puede defender a cualquiera, incluso a su némesis, que para mí es Jokic. Repito, por diferencia física. Si Anthony Davis puede sobrepasar esa diferencia física que hay entre los dos e imponer su defensa sobre el ataque de Nicolai Jokic, entonces yo aquí saldré y diré lo que dije en anteriores vídeos, en plan que si hacía lo que estoy diciendo, para mí Anthony Davis sería un superhombre, sería un fuera de la naturaleza, alguien fuera de lo normal. Y lo diría él, y lo diría, y diría que es el mejor jugador defensivo de toda la NBA, por encima de Bama de Bayo, por encima de Wemanjama, por encima de Rudy Gobert, por encima del que sea, del que sea, porque ha demostrado exactamente lo que dice. Para mí a día de hoy, Anthony Davis no ha demostrado que puede defender desde el base hasta el pivot. Por poder puedes, obviamente, en tiendas generales, pero no puedes defender a un pivot número uno, como por ejemplo, o número dos, dependiendo de los gustos, como por ejemplo es Nicolai Jokic. A Jokic, de momento, no le has podido defender. Y por temas físicos, no has podido defenderle, también lo entiendo, pero no puedes defenderle. Entonces, aquí hay una especie de paréntesis en las declaraciones de Anthony Davis que debería de meter de puedo defender desde el base hasta el pivot, dependiendo o con algunas exclusiones, con algunas excepciones, como Jokic, por ejemplo, o Tantasabonis. Entonces, si en esta serie contra Lakers, que ya va a 1-0 a favor de Denver Nuggets, si en esta serie Anthony Davis demuestra que puede frenar a Nicolai Jokic, entonces sí, entonces sí. Entonces Anthony Davis tiene razón. y nos ha callado la boca. Pero tiene que demostrarlo. Y es la mejor prueba. Esta serie contra Denver Nuggets es la mejor prueba. La mejor prueba. La mejor. Prometió conseguir el mayor número de partidos disputados en toda su carrera y lo ha conseguido. Pues ahora, coge esto, coge esto. No voy a entrar en comparaciones de Anthony Davis ha hecho esto, Rudy Gobert ha hecho lo otro, Wehrman ya me ha hecho esto, este ha hecho lo otro o con Bama de Bayer. No, porque realmente considero que Gobert, Wehrman Yama y Bama de Bayer no están mal puestos como candidatos a ser el jugador defensivo del año. ¿Qué Anthony Davis podría estar? Para mí debería estar. Es uno de los mejores jugadores defensivos, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y luego, por otra parte, para mí en 2020 lo dije tal que así. Para mí en 2020 el jugador que debería haber sido el defensa del año es Anthony Davis y el MVP debería haber sido para mí LeBron James. En 2020 el jugador defensivo del año, repito, para la ceja y el MVP para LeBron, los dos se los llevó Giannis. Pero ya está, no pasa nada. Pero este año seguramente no haya sido el mejor jugador defensivo o sí, creo que también le lastra el hecho de no haber podido parar a Domanta Sabonis, no haber podido parar en ningún momento a Nikolaj Jokic. Yo creo que esto le termina lastrando a Anthony Davis. Por eso digo, olvídate de estas declaraciones. Si yo soy Anthony Davis me olvido, me callo y demuestro en cancha. Game 2, Game 3, Game 4, Game 5, Game 6, Game 7, el partido hasta el partido que llegue la serie. Intentas liderar a Lakers junto con LeBron y a poco que te acompañe el equipo puedes dar guerra a Denver Nuggets porque por equipo Lakers tiene equipo para dar guerra a Denver Nuggets. Y teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta esto, coges esta motivación y cuando consigas tu propósito llegas y sobre todo si gana Lakers, llegas y en rueda de defensa dices esto, esto, habéis visto esta serie, he podido frenar a Nikolaj Jokic, lo habéis visto, habéis sido artífices de lo que habéis visto, he parado, he frenado a Nikolaj Jokic, he demostrado que soy el mejor jugador defensivo del año y dejas en vergüenza a la liga. Déjate de agrado, no agrado, ya está, lo que pasó en 2020 ha pasado, lo que ha pasado ahora con los candidatos ha pasado, pero demuéstralo, es la oportunidad de oro para Anthony Davis, la oportunidad de oro, no tienes a ninguno más cualificado para hacerle frente y poder demostrar que eres el mejor. Ni Carl Anthony Downs, ni Joel Embiid, ni Christos Porzingis, ni Rudy Gobert, ni por ejemplo yo que sé, me da exactamente igual, ni Vika Zubak en cuanto a jugadores interiores me refiero, no hay nadie como Nikolaj Jokic, si gana Nikolaj Jokic y defiende a Jokic, Anthony Davis puede decir lo que sea, lo que sea, porque ha demostrado decir lo que es, ha demostrado, mejor dicho, en cancha que lo que dice es. Entonces, simplemente reventad el botón de like, suscribiros, comentadme si estáis de acuerdo como yo en una parte de las declaraciones de Anthony Davis, en otra no, si estáis de acuerdo con todo, si no estáis de acuerdo con nada y nada, like, subscribe y nos vemos en próximos vídeos cosas del básquet, chamo boys. Where did you go when I was alone just looking for hope, yeah. a boy, like,